¡Mirama, ves el cohesan de luz! ¿Vallesan? ¡Vallesan! Sí, sí, ya estoy en casa con Joaquín. Sí, sí, ya estoy en casa con Joaquín. Que si puedes, trae algo para cenar, ¿vale? Vale, si puedes, algo para cenar. ¿Eh? Da la copia a tu día, sube, ¿eh? Ven, o a fariaros te sube con tu, ¿eh? A dos, guero arte.